El presidente Donald Trump en una aparición conjunta en la Casa Blanca con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que la paciencia de su gobierno con la conducta de Corea del Norte llegó a su límite y advirtió que Estados Unidos responderá cualquier acción por parte de Pyongyang que atente contra el delicado balance existente en la península coreana. Indicó que su gobierno trabaja de manera estrecha con Corea del Sur y Japón y otros socios a través del mundo en torno a una serie de medidas diplomáticas, de seguridad y económicas para proteger a sus aliados en la región de la amenaza que representa al régimen norcoreano. Hizo un llamado a otras potencias a sumarse a su gobierno para aplicar sanciones y forzar así al régimen norcoreano a elegir un nuevo camino, sin mencionar a China, con quien su gobierno buscó trabajar en esta dirección sin éxito alguno. Trump dijo que su gobierno trabaja también con Seúl para asegurar que la carga económica que significa la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur sea distribuida de una manera más equitativa. Notimex.